Bueno, buenas tardes. Es un gusto poder compartir estas jornadas con ustedes. Aquí estamos junto a Darío Estrina, a Diana Maciero, a Micaela Baez. Y la idea es que en el día de la fecha vamos a tener la oportunidad de hablar sobre temas vinculados con petróleo no convencional. De parte de Diana vamos a trabajar sobre métodos de recuperación mejorada de petróleo, lo que en inglés se conoce como EOR, en reservorios no convencionales. Y por el lado de Micaela, aplicación de Machine Learning en reservorios no convencionales. Recuerden que estas jornadas de exactas y la energía tienen un desarrollo que ha comenzado el 4 de septiembre y continuarán hasta el 20 de noviembre. Y me voy a tomar 5 minutos para hacer una introducción, porque me parece muy interesante compartir con ustedes el impacto que tiene el concepto de los reservorios no convencionales. Y lo que ustedes pueden ver aquí, en este gráfico, es la comparación entre recursos y reservas expresado en millones de barriles equivalentes. Hacia el lado de la izquierda y con un fondo de color verde claro, pueden ver los volúmenes en recursos vinculados con distintos tipos de reservorios no convencionales, tales como los shales en amarillo, los tight en color naranja, colbert methane o metano entrampado en mantos de carbón en celeste, oil shale en ese color rojizo, heavy oils en color negro, tarsans en color gris, y finalmente hidratos de metano o clatratos en color crema. Y nosotros estamos hablando de recursos. Y fíjense cómo, hacia la derecha, con un fondo amarillo, lo que podemos observar es, a fecha, la aproximación de las reservas en los recursos convencionales, en verde de petróleo, en rojo de gas. De manera tal que los volúmenes asociados con los no convencionales, evidentemente que representan un gran potencial para la actividad económica antrópica, y por ese motivo es que no solamente han demostrado un interés de parte de cualquier desarrollo tecnológico, sino que también tiene un impacto directo sobre la utilización de energías. El otro gráfico que me gustaría compartir con ustedes está vinculado pura y exclusivamente con el concepto de qué pasa cuando hablamos de recuperación primaria, secundaria o terciaria. Y ustedes tienen aquí, en un fondo rojo, recuperación primaria, en donde básicamente responde a actividades vinculadas con la perforación de pozos verticales, pozos dirigidos y pozos horizontales. Y a la derecha, en ese gráfico, aparece lo que se conoce como factor de recuperación, que básicamente representa de todo el volumen de ese hidrocarburo acumulado en subsuelo, ¿qué porcentaje yo efectivamente puedo extraer y poner en producción? Básicamente, con recuperación primaria, y estos son números generales, no es para que se tome estrictamente, estamos hablando de cercano a un 20%. Si hablamos de recuperación secundaria, y en este caso lo que vamos a hacer es inyectar agua, inyectar gas, la situación cambia radicalmente, ¿por qué? Porque estamos logrando tener un factor de recuperación aún mayor, en donde alcanzamos prácticamente un 40%. Y ya para pasar a la recuperación terciaria, o de alguna manera lo que nos va a estar contando Diana, incluimos aquí distintas metodologías y técnicas, que incluyen desde inyección de vapor, combustión in situ, inyección de dióxido de carbono, nitrógeno, utilización de geles, polímeros, surfactantes, álcalis o microorganismos, con lo cual agregamos otro 15% adicional en el factor de recuperación, y a grosso modo, si ustedes quieren, podríamos llegar a totalizar cercano a un 75% de esos hidrocarburos en el subsuelo. Por ese motivo me parece muy interesante la charla que vamos a tener en el día de la fecha, porque vamos a estar hablando, por un lado, de los reservorios no convencionales, pero no solamente con un objetivo de recuperación primaria, sino también asociado con una recuperación terciaria. No los quiero aburrir más, solamente quiero recordarles que toda esta secuencia de jornadas exactas y la energía tiene reuniones sistemáticas los días viernes, y el resto de los temas a tratar incluyen energía eólica, solar, geotérmica, biomasa y mariomotriz, almacenamiento de energía, energía nuclear, energía y ambiente, y finalmente el 20 de noviembre, un cierre correspondiente sobre energía y ambiente, y la finalización de las mismas. No los quiero aburrir más, no soy la persona que tiene que hablar en el día de la fecha, de manera tal que rápidamente le voy a dar paso a Diana, no sin antes, hacer una introducción de su biografía, y Diana se graduó como ingeniera química en la Universidad Nacional, cursó el posgrado de especialización en gas en el Instituto de Gas y del Petróleo de la UBA, e hizo la especialización de producción de petróleo y gas en las ramas reservorios en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Desde el año 1990 se dedicó a trabajar en temas relacionados con la industria energética, pasando por diferentes empresas, y el Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi, en el cual se desempeñó como responsable del área técnica y como gerente. Posteriormente se incorporó a Inlapsos y de Anónima, siendo responsable de la certificación ISO 9001, y jefe de sector de ensayos especiales. Desde el 2013 forma parte de YPF Tecnología, colaborando en los inicios de la empresa desde la adquisición del equipamiento hasta la puesta en marcha de los laboratorios de petrofísica básica y especial y de IORKIM. Actualmente, Diana es líder de petrofísica y reservorios en el área de ingeniería de yacimientos y referente del Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear de Campo Bajo. Lideró diversos proyectos relacionados con la caracterización y estudios de daño de formación en reservorios Taiga-San, caracterización de roca y fluido de reservorios no convencionales tipo Shale, recuperación mejorada de petróleo en reservorios convencionales, caracterización y evaluación de nano y microgeles para IORKIM y mediante técnicas de microfluídica y proyectos de IORKIM en reservorios no convencionales entre otros. También ha sido autora de diversos trabajos presentados en seminarios, jornadas y congresos nacionales e internacionales relacionados con la industria del gas y del petróleo. Es miembro de la Society of Petroleum Engineers y de la Society of Core Analysts y desde el año 2013 es docente de la materia Introducción a la Ingeniería del Petróleo dictada para alumnos del último año de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. Así que Diana, un gusto y la idea es simplemente para que sepan la audiencia, Diana va a presentar y luego presentará Micaela y luego daremos paso a la sesión de preguntas. Adelante Diana, por favor. Bueno, muchísimas gracias Luis, también a Norma de Acorso, que fueron los que me contactaron para dar esta interesante charla dentro de unas jornadas que les está yendo muy bien y que las vengo siguiendo. Bueno, les agradezco enormemente la invitación y bueno, es para compartir un poco la experiencia de lo que estuvimos trabajando, de los métodos EOR para reservorios no convencionales y qué es esto de EOR en reservorios no convencionales, porque cuando empezó todo este tema dijimos EOR en un reservorio Yale es complejo, después de la buena introducción que dio Luis, que para llegar a un EOR tenemos que pasar por primaria, secundaria y llegar a la terciera en un convencional, bueno, aquí vamos a llamar EOR en reservorios no convencionales, me pareció interesante compartirlo con ustedes y arrancamos. Un poco la idea es contarles qué son los reservorios no convencionales en general, vamos a hablar un poco de Vaca Muerta, que es nuestra formación por excelencia en la cual se está en pleno desarrollo, vamos a hablar de métodos EOR en reservorios tipos de EOR, básicamente, y qué sería la inyección de agua, la inyección de surfactante, la inyección de gas en este tipo de reservorios, y algunos ejemplos de pilotos de campo de EOR en no convencional que se están dando a nivel mundial, básicamente. Para hablar de un reservorio convencional, tenemos que hablar del famoso triángulo de los recursos, donde, voy a poner el láser así lo pueden ver, básicamente en la base de la pirámide vamos a tener la gran cantidad de recursos, pero si tenemos que explotar estos recursos vamos a necesitar muchísimo más costo y muchísimo mayor tecnología, sin embargo, en la punta de la pirámide vamos a tener los reservorios de mejor calidad, los que podemos explotar, acá estamos hablando de reservorios convencionales, de alta calidad, con una buena permeabilidad, en este costado van a ver los datos de permeabilidad de los reservorios, y a medida que se van ensanchando la pirámide, o sea, vayamos hacia la base, vamos a encontrarnos que vamos a tener grandes volúmenes de estos recursos, pero es más complejo y más costoso sacarlos. Y el shale gas y el shale oil, del cual nos vamos a ocupar hoy, están en la base de la pirámide, y obviamente a medida que se va bajando en la base, vamos a tener menos permeabilidad y más dificultades en producirlos. Y algunas definiciones, ¿no? Unas definiciones de qué son los reservorios no convencionales, bueno, aquellos son los que pueden ser producidos a cabales rentables o no pueden producirse con volúmenes económicos de gas y petróleo sin asistirlos masivamente a medio de estimulación hidráulica, ¿sí? Así que, como tecnología, esto requiere una mayor especialización para poder sacarlos, así que no es muy fácil sacar los reservorios, extraer los hidrocarburos de estos reservorios si no le aplicamos fracturamiento hidráulico. Si yo quisiéramos aplicar el modelo petrofísico común convencional y lo vamos a llevar a un shale, vamos a ver que el modelo petrofísico de un shale o de un reservorio no convencional está integrado ya por dos matrices. En un convencional podemos hablar que tenemos la matriz inorgánica, con poros inorgánicos, en el cual vamos a encontrar hidrocarburos y agua, y dentro del agua, el agua ligada a arcillas, que es la clay bone water, el agua capilar y el agua móvil, pero también vamos a encontrar una matriz orgánica. Eso es lo que se diferencia grandemente de los reservorios convencionales. Y esta matriz orgánica que está en el reservorio no convencional, o el tipo shale, en la roca madre básicamente, está compuesta también por poros orgánicos, y dentro de esos poros orgánicos vamos a encontrar hidrocarburos, ya sea libres o bound, o sino bitumab. Lo que pueden ver a la derecha es un mapa, un mapa hecho en base a resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear permite inferir la cantidad de fluidos que hay adentro de la roca por medio de relajación de los protones, del hidrógeno. Y lo que podemos hacer es en un mapa 2D, como ven acá, lo que van a ver es distintas zonas, distintos tiempos de relajación, está el T1 y el T2. El T2 es el tiempo de relajación de los protones en un sentido del campo, y el T1 en el sentido transversal del campo magnético. Y según se ubiquen estas manchas que ven acá, estas áreas, me va a estar indicando qué tipo de hidrocarburos tengo en el subsuelo. Y eso se usa muchísimo, bueno, en el convencional se usa, pero en el no convencional es fundamental. Y es muy bueno para interpretar y cuantificar la cantidad de tipo de poros orgánicos, o petróleo en poros orgánicos, petróleo libre, gas, tipo de agua, y hasta la parte de bitumen o petróleo pesado. Cuando hablamos de nuevo de porosida en Shell, como dijimos, a partir del triángulo ese de recursos, comentábamos que los recursos, si bien son grandes, tienen características de baja permeabilidad. Y aparte, en el Shell, como dijimos, hay una matriz mineral y una matriz orgánica, y bueno, después poros generados por fracturas o microfracturas. Dentro de la matriz mineral, podemos encontrar poros tipo interpartícula o intrapartícula, y dentro de la materia orgánica vamos a encontrar poros de origen orgánico, como se ven acá. Para que se den una idea de los tamaños de los poros en la materia orgánica y de la inorgánica, acá hay una referencia en diámetros, la materia orgánica puede tener tamaños de 2 a 1.000 nanómetros, depende de la zona y de la madurez, en la matriz inorgánica de 20 a 1.000, y la diferencia entre una molécula de metano y una molécula de petróleo, para que tengan una idea del orden de magnitud del cual estamos hablando. Acá, normalmente en reserva convencional, podemos hablar de milímetros, micrones si vamos al TAI, y ya acá en el orden de los nanómetros, estamos hablando en los reservorios SHIELD, y esa es la gran complejidad que tiene. Acá de nuevo, si hacemos el triángulo a partir del diagrama de LUX, donde mostramos los tipos de poros de porosidad que puede haber en el SHIELD, se divide entre los poros de la materia orgánica, y fíjense que acá es una foto de Molles, Molles es una de las rocas madres también de Argentina, en la cuenca neuquina, y está la parte oscura, van a ver ahí la materia orgánica y los poros dentro de la materia orgánica. Acá también, esta básicamente es una foto de vaca muerta, y pueden ver adentro todos los poros que se pueden ver en la materia orgánica. Lo mismo que acá. Todos estos son porosidades, esta es materia orgánica, que los poros son más redondeados, tipo esponja, y en la matriz inorgánica son más angulados, tienen otra estructura, otra morfología. Que es importante entender también después para ver cuando uno hace la fractura hidráulica, qué es lo que voy a estar conectando, qué tipo de poros voy a conectar y cómo voy a poder producirlos. Y si vamos al nivel mundial de estos recursos, y quiero compartir este mapa, quizás lo tengan visto, pero es un mapa de todas las cuencas sedimentarias de shale oil y de shale gas, hablo solo de shale en este caso, y acá, bueno, marcamos a Argentina, fíjense, en los recursos de shale oil en la cuenca neuquina, en la cuenca del Golfo, y más al sur en la cuenca austral. Si quisiéramos compararnos con el resto de los países en cuanto a recursos, esta es información sacada de la EIA, o la Energy Information Administration de Estados Unidos, y nos comparamos en cuanto a recursos estimados a shale oil y shale gas, estamos en el cuarto puesto a nivel de shale oil del mundo, y en el segundo puesto a nivel de shale gas en el mundo, y donde estos son los 10 países principales con este tipo de recursos. Bueno, en el shale oil a la cabeza está Rusia, después Estados Unidos, tercero China, y cuarto su posición argentina, mientras que en el shale gas estamos en el segundo puesto después de China. Respecto a los recursos estimados de shale oil y shale gas, este es un trabajo que lo hizo Luis con Silvia Barredo, Luis Estinco y Silvia Barredo, en el año 2013, donde hicieron una cuantificación de recursos de la República Argentina en cuanto al shale, y fíjense que vaca muerta, que es el principal recurso y en el cual se enfocó todo el desarrollo, está en el orden de los 220 TCF. Después, la que le sigue en importancia es molles, vieron que les mostré recién una foto de la porosidad de molles, y otra importante es la en Golfo de San Jorge, la D129, y también Palermo hay, que es la cuenca austral, son también cuencas que están en pleno desarrollo. Este es un mapa de las cuencas sedimentarias argentinas, y bueno, la idea de la charla es enfocarnos, contarles un poco de vaca muerta, vaca muerta está acá en la cuenca neuquina, tiene la forma de la cuenca similar a la provincia neuquena, aunque abarca también sur de la provincia de Mendoza, parte de la provincia de Río Negro y de La Pampa, y acá pueden ver cómo es el mapa de vaca muerta prácticamente. Y vamos a ver a la litología de vaca muerta, porque vaca muerta siempre se la quiso, cuando se empezó a explotar, a querer compararla con otros shale de otros lados, y fíjense que acá en el triángulo de litología, donde está la sílice en una esquina, en la otra carbonatro, y acá el contenido de arcilla, y lo que se quiso representar es, bueno, cómo está vaca muerta respecto a otras formaciones, como Idleford, como Bakken, como Barnett, como Marcellus, bueno, vaca muerta, según en qué zona uno se ubique de vaca muerta, puede parecerse más a Idleford o a Barnett, pero vaca muerta es vaca muerta y es con toda la heterogeneidad que con eso conlleva, ¿no? En cuanto a porosidad, también, si queremos compararnos de las porosidades de vaca muerta respecto al resto de las otras shale a nivel internacional, como Wolfgang, Fempermian, o como Bakken, o como Eagleford, que es una de las más conocidas, vaca muerta tiene una alta porosidad, llega del 4% hasta el 18% aproximadamente, depende de la zona y de la madurez en donde nos encontremos. Así que es importante el desarrollo de vaca muerta por eso. Respecto a la cantidad de carbón orgánico total, bien, comparado con otras formaciones, vaca muerta puede llegar en algunos lados, incluso hasta el 10%, pero para ser más conservadores vamos a estimarla entre el 7% y el 8%, ¿sí? Con respecto a otras rocas. Si nos vamos a detener en el mapa de la provincia de Neuquén y cómo vamos a estar distribuidos los tipos de fluidos que tenemos en vaca muerta, imagínense que esta es la provincia de Neuquén, acá tenemos en el este y acá en el oeste, los colores me van a decir los tipos de fluidos que voy a estar produciendo en vaca muerta y eso me está dado por la relación gas-petróleo, vamos a tener más en el oeste reservorios de dry gas o de gas seco a medida que nos vamos acercándose al este vamos a ir variando hasta reservorios de gas húmedo de gas y condensado de petróleo volátil y hasta llegar a la zona este que vamos a hablar de petróleo negro o black oil el petróleo de vaca muerta la zona de black oil tiene un promedio aproximadamente de 32 grados api como se ven acá en estas muestras y a medida que nos vamos acercando hacia el oeste son petróleos más livianos más acercados al volátil y ya casi al condensado donde podemos alcanzar una gravedad de 50 aproximadamente es muy variado en el área desde el este al oeste y también puede pasar estas variaciones en la profundidad vamos a tener pasajes también de gas y condensado a petróleo volátil a black oil en la profundidad también entonces bueno les conté un poco una idea era introducirlo de los recursos en cómo estaba posicionada Argentina cómo estamos en el país incluso desarrollando vaca muerta por qué es importante entonces decimos por qué hacer EOR o IOR en inglés en J.Loy y bueno todo esto arranca en Estados Unidos que ellos tienen el desarrollo de hace muchísimos más años que nosotros nos llevan una gran ventaja y ellos empezaron a hacer producción de primaria vamos a decir en J.Loy y vieron que el declino de los pozos era muy rápido y había que hacer algo hay que hacer algo en definitiva porque declina muy rápidamente si bien ellos tienen una gran cantidad de pozos perforados muchísimo más que nosotros y tienen otros distanciamientos producen más sin embargo están pensando en hacer un tipo de recuperación mejorada para aumentar el factor de recuperación y como bien hizo la introducción Luis si nosotros quisiéramos hacer ese factor de recuperación solo en los J.Loy en Estados Unidos tienen la experiencia que en el caso del J.Loy ese factor de recuperación va del 15 al 30% y en cambio en el J.Loy es muy bajo desde el 3 al 7 casos excepcionales puede haber del 10 y en otros menor al 1% esto está dado por el tipo de petróleo por las fuerzas capilares y no solo por eso sino también por el tipo de mineralogía la complejidad en la astrología la falla los esfuerzos el factor más importante en realidad es la permeabilidad de la matriz mientras estamos hablando de milidarcís en un convencional microdarcís en un tay acá ya estamos hablando de nano les comenté que todo es en escala nano así que tiene una permeabilidad de matriz muy muy baja también como están dispuestas las fracturas naturales como voy a hacer las perforaciones pose vertical como se empezó el desarrollo en Argentina y ahora se tendió a hacer todo en pozos horizontales porque tienen mejor recupero también cómo es la estimulación depende de cómo haga la fractura hidráulica si voy a poner una alta densidad de propan si voy a poner más cantidad de agua o qué tipo de agua voy a poner qué tipo de químicos qué tipo de productos para generar la viscosidad necesaria para fracturar y la estrategia de producción también ese famoso drawdown que hay que darle para empezar a fracturar bueno por todos estos factores que influyen en el factor de recuperación se hace muy difícil extraer todo el petróleo del subsuelo y se están pensando en estrategias para aumentar ese factor a partir de métodos IOR o métodos EOR si lo quisimos decir en español entonces esto es para que tengan esto es también una prospección de Estados Unidos de World Energy donde está puesto fíjense a la derecha en la parte más oscura como es la producción en Estados Unidos es esto de petróleo y gas a partir de convencional otros no convencionales acá pueden estar metidos el TAI porque el TAI también tuvo un bastante desarrollo en Estados Unidos y fíjense a partir del 2015 lo que es más clarito es shale oil y lo otro que es más naranja es shale gas fíjense cómo este porcentaje de participación empieza a incrementarse ya en el año 2005 en el 2010 y en el 2015 esto está tomado en el año 2017 así que lo que vean en el 2020 25 30 son prospecciones o sea la idea de cómo piensan ir aumentando el petróleo y el gas que venga del no convencional respecto al convencional hay algunas técnicas también que pueden tenerse en cuenta para aumentar la recuperación no solo el lioar sino hacer refragging fue promovida pero es bastante costosa y es difícil de restaurar digamos la producción se puede hacer una o dos veces en la vida de un pozo así que es un desafío para pensar hacia futuro cómo podemos hacer para mejorar ese factor de recuperación en el no convencional y para eso vamos a hablar de tres tipos de inyecciones o de métodos de recuperación mejorada en uno convencional de tipo shale oil y uno de los más importantes es la inyección de gas que puede ser nitrógeno dióxido de carbono gas natural el mismo gas que se produce en algunas zonas del reservorio se puede reinyectar hidrocarburos livianos y por qué método ahí pueden ser métodos half and puff o método flooding que ahora se los vamos a explicar más adelante también puede ser inyección de agua métodos tipo half and puff o flooding o inyección de surfactantes nanosurfactantes o nanoemulsiones como es lo que se está usando últimamente y acá ya le agregamos que hay una posibilidad de ingresar o inyectar estos nanosurfactantes en la etapa de fracturamiento y hacer una mejora desde el inicio de la producción respecto a la inyección de agua vamos a arrancar con ese método este es uno de los objetivos y mecanismos propuestos de qué es lo que puede estar haciendo si yo ya fracturo con agua pero por qué inyectar de nuevo agua puede generarme un aumento en la recuperación de petróleo bueno esto si tenemos la situación inicial fíjense macro fracturas y micro fracturas dentro de la matriz en un periodo temprano de inyección de agua el flujo es agua fría el reservorio imagínense que está a alta temperatura entonces va a haber un periodo temprano de inyección de agua en esas macro fracturas va a haber un enfriamiento de la matriz y debido a ese enfriamiento va a producir un estrés y se van a producir unas fracturas debido a este estrés por la disminución de temperatura entonces este efecto estaría incrementando la recuperación de petróleo en tres aspectos una manteniendo mejorando las permeabilidades de las fracturas naturales que ya existen otra creando nuevas fracturas en la matriz y después desplazando esos hidrocarburos que están adentro de la matriz por invivisión en contracorriente podríamos decirle hacia las nuevas fracturas estos son métodos propuestos y que se estudian para dar una explicación de la recuperación ejemplos de campo aplicaciones de campo bueno en Estados Unidos esto es lo que está reportado fíjense las compañías que los iniciaron son compañías chiquitas como todo lo que inició Estados Unidos el desarrollo de Shale Oil y Shale Gas fue a partir de pequeñas compañías el inicio ya ahora están las grandes comprometidas pero están las pequeñas generalmente fueron a la formación Bakken hubo algunos pilotos fíjense de half and puff y algunos tipos flooding y el único que resultó satisfactorio o con éxito fue uno de la empresa Crescent Point Energy en la formación Bakken y es el ejemplo que les vamos a dar hubo un piloto de inyección de agua que estaba compuesto por cuatro productores fíjense en verde están los pozos productores horizontales un pozo horizontal inyector y a través de este pozo inyector con un distanciamiento aproximado de 200 metros aproximadamente entre el inyector y los productores más cercanos y se estaba haciendo generando una especie de recuperación secundaria en el Shale porque lo que estoy haciendo es inyectar agua para desplazar petróleo y producirlo por otro o sea que sería una especie de recuperación secundaria podríamos decirlo bueno ellos acá reportaron un incremento en la producción el primer piloto lo hicieron hacia fines del 2006 y la respuesta se dio dos años más tarde a fines del 2008 el caudal de petróleo les pasó de 50 a 100 barriles por día explicaron que el principal mecanismo de aumento de producción fue por desplazamiento viscoso de petróleo de la microfractura y una muy pequeña contribución de la matriz debido a la tan baja peronialidad de estas rocas perdón esto en cuanto a la inyección de agua en cuanto a inyección de surfactantes el organ el objetivo y los mecanismos propuestos son dos básicamente uno es la alteración de la mojabilidad y otro es la reducción de la tensión interfacial y por qué nos vamos a centrar en esto porque la roca Shale Oil generalmente son Oil Wet o sea mojable al petróleo o intermedia nunca es totalmente mojable al agua y si uno está hablando de roca mojable al petróleo quiere decir que va a ser mucho más difícil sacar el petróleo porque se va a alojar en los pueblos más pequeños y los canales más grandes no va a querer fluir entonces para poder alterar esa mojabilidad y hacerlo más mojable al agua para que pueda tener una mejor producción vamos a tener que reducir la tensión interfacial por un lado pero vamos a también que tener que mejorar o cambiar el ángulo del contacto que es el que me da la mojabilidad acá hay un ejemplo de cuando uno dice que una roca es Water Wet o Intermediate Wet o Wild Wet los ángulos de contacto que se forman fíjense que acá una Water Wet un ángulo de contacto de una gota de petróleo tiene que ser menor a 90 grados si es intermedio está alrededor de los 90 y cuando el ángulo de contacto es mayor a 90 grados entre la roca y las otras dos fases podemos decir que se trata de una roca Oil Wet este es un ejemplo de un trabajo que se hizo donde se analizó con agua de mar con agua con surfactante de baja salinidad y después con surfactante solo fue fíjense cómo fue cambiando la mojabilidad de la roca de pasar a ser Oil Wet porque la gota de petróleo está casi totalmente desparramada y sobre la matriz de la roca se fue formando una gotita generándola menos Oil Wet o sea más Water Wet acá también pueden ver cómo en un test de surfactante cómo actúa por invivisión está entrando el agua con surfactante a una roca este es un ejemplo fíjense cómo se pueden ver las gotitas de petróleo desprendiéndose este es un método de invivisión muy típico de laboratorio uno puede calcular cuánto se puede recuperar por hacer invivisión con algún producto ya sea con agua con surfactante o agua con diferentes salinidades entonces volviendo al mecanismo o al objetivo la invivisión espontánea como me escucharon decir recién es el mecanismo más importante de transferencia de masa desde la fractura y la matriz entre la fractura y la matriz de la roca la invivisión se va a ver afectada por esas presiones capilares y las fuerzas gravitacionales y como hablamos de tensión interfacial mojabilidad tenemos que hablar de presiones capilares y para eso tenemos que citar a la ecuación de John Laplace de presión capilar donde la presión capilar es directamente proporcional a la tensión interfacial y al ángulo que forma la fase con la roca o sea el ángulo de contacto e inversamente proporcional al tamaño de los capilares si representamos a la roca como un conjunto de capilares y a la definición también de presión capilar que es la presión del petróleo menos la presión del agua la idea es generar y se sabe que la roca es preferentemente mojable al petróleo se va a formar una capa entre el petróleo y la roca shale nosotros lo que queremos hacer es alterar esa mojabilidad y generar un fin de agua entre la roca y el petróleo para que este petróleo pueda desprenderse y lo pueda producir ese es el objetivo en una inyección de sulfacentes hay algunos workflows de laboratorios propuestos y se han estudiado y la gente de las universidades de Estados Unidos lo han hecho y han probado y han demostrado que son muy útiles para hacer un trabajo previo al laboratorio uno tiene que tener en cuenta el tipo de muestras que va a usar la roca el petróleo el agua se tiene que analizar la litología de la roca las características la mojabilidad el petróleo de la zona que yo voy a recuperar y el tipo de agua que vamos a emplear una vez que caracterizamos tenemos que hacer la evaluación del surfactante y la interacción fluido-fluido analizar la estabilidad térmica del surfactante porque lo vamos a inyectar a un reservorio que puede estar a 100 grados y pueden haber algunas cuestiones de degradación por temperatura la compatibilidad con otros aditivos porque es probable que yo inyecto el surfactante si lo inyecto en la etapa de fractura el fluido de fractura lleva a otros aditivos biocidas inhibidores de arcilla que pueden cambiar la performance del surfactante y también evaluar la tensión interfacial y por supuesto el ángulo de contacto bueno yo voy a hacer la evaluación del surfactante una preselección primero en base a estos tres y después selecciono y voy a hacer directamente experimentos con la roca que seleccioné para hacer para hacer las pruebas entonces lo que voy a hacer ahora es una evaluación del surfactante una interacción roca fluido donde voy a medir esos ángulos de contacto voy a hacer test de invivisión voy a someter a la roca la voy a someter a presión y temperatura con el agua del reservorio del surfactante y voy a ver cómo por invivisión natural va a empezar a producir petróleo estos métodos de laboratorio son como previos de screening todavía bueno en el país no se hizo ningún piloto en algunos otros lados del mundo esto llegó a una escala de laboratorio y se probó que había recuperación y si analizaron diferentes tipos de surfactantes pero tampoco hay demasiado a nivel internacional de pilotos o por lo menos no reportados si se ha hecho las empresas no lo han publicado y bueno yendo a la última tipo de método de EOR para las rocas vamos a hablar de la inyección de gas la inyección de gas les comenté que podía ser con nitrógeno con dióxido de carbono con gas natural hidrocarburos livianos uno de los más importantes es el dióxido de carbono porque tiene una afinidad con el petróleo que produce si tuviéramos imagínense que esto es la roca y estas son las fracturas al inicio el dióxido de carbono fluye a través de la fractura después comienza a permear en la roca debido a una diferencia de un gradiente de presión se va a empezar a producir en el paso 3 un hinchamiento se va a unir el dióxido de carbono con el petróleo que tengo en la matriz se va a hinchar ese petróleo el dióxido de carbono le va a generar una menor viscosidad y esa menor viscosidad me va a ayudar a producir ese petróleo que está dentro de la matriz el petróleo con el CO2 es barrido a través de las fracturas hasta el pozo productor y se produce como un gradiente de concentración debido a la difusión del CO2 con el petróleo estos son mecanismos propuestos por varios autores de cómo actuaría el CO2 el dióxido de carbono y de nuevo acá les quise traer algunos ejemplos de compañías y pilotos que se han hecho en Estados Unidos básicamente y acá está la lista de fluidos fíjense que dióxido de carbono algunos con la natural métodos ya sea half and path o flooding que ahora se los voy a comentar las formaciones casi todas se embaquen una en nickel for nada más en cuanto a la performance del gas flooding los resultados de simulación demostraron que la presión no es fácilmente probable de un inyector al productor si quisiéramos hacer un flooding tipo como una secundaria o tipo como les comenté con el agua es muy complicado debido a la ultra baja permeabilidad salvo que hubiera fracturas que lo conecten eso es lo mismo que pasa cuando uno quiere inyectar agua como les mostré en el piloto anterior que la única forma que pueda producir petróleo al poner un inyector y otros pozos productores es que esas microfracturas que generé cuando generé mi reservorio estén conectadas en respecto a la inyección de gas hubo una compañía de Estados Unidos la compañía EOG Resource donde ellos publicaron un incremento o reportaron un incremento significativo en la producción de un plane no convencional inyectándole gas y en la formación ILEFOR los pilotos arrancaron en 2013 y la producción de 15 pozos ayudó a que las reservas aumentaran desde un 30 a un 70% o sea de 1.3 a 1.7 de la recuperación primaria como ven en esta curva después pruebas que realizaron en 32 pozos más en el 2016 sumaron unos 300.000 barriles de petróleo en un costo de 6 dólares de barril así que estos lo han reportado como exitoso y lo han publicado esto es con respecto a FLODY digamos tiene que haber fracturas que conecten si no no hay forma de producirlo entre un pozo y otro respecto al HAFANPAS es el otro método el método de HAFANPAS es en un mismo pozo requiere más parámetros de optimizar que el de FLODY porque voy a tener un tiempo de inyección del gas o del agua vamos a suponer acá estamos hablando del gas un tiempo de inyección de gas después un tiempo de cierre del pozo y después un tiempo de producción del pozo que eso se hace a través de simulaciones y de modelos y se establece previo a hacer las pruebas la mayoría de los estudios que se reportaron que se pudo ver ese factor de recuperación y el tiempo muestra que el corto tiempo de soaking a veces es recomendable tanto a escala laboratorio como en el campo este tiempo tratan de acortarlo digamos o hacer una inyección muy lenta o ojo caudal al principio cerrarlo no mucho tiempo días quizás y ponerlo a producir esta fue una conclusión que han sacado respecto al tipo de composición del gas que se utilizó les dije que no solo CO2 se puede utilizar sino también gas natural o nitrógeno pero la mejor recuperación se ha dado con gases ricos y con dióxido de carbono es el mejor método de recuperación de petróleo con dióxido de carbono sin embargo no todo es bueno no todo es lindo porque el dióxido de carbono tiene desventajas como les mencionaron y les han hecho la pregunta también el viernes pasado en la jornada de oro en convencional la problemática del dióxido de carbono es la corrosión de las instalaciones puede generar mucha corrosión más si entra a contacto con agua o con vapor de agua y a veces la falta de disponibilidad en lugares cercanos a la operación de campo no siempre voy a tener disponible dióxido de carbono y le voy a agregar algo más que no está escrito acá que es la pureza también se requiere de tener un dióxido de carbono de alta pureza a veces uno dice bueno aprovechemos dióxido de carbono de los campos que producen pero quizás estén al 40% y una recuperación mejorada requiere tener una calidad del 90% de dióxido de carbono o más bueno eso es todo muchas gracias y bueno disponible para las preguntas y lo que necesiten bueno Diana muchísimas gracias no de nada muy interesante y muy llena de conocimiento y de conceptos así que está buenísimo buenísimo todo lo que nos comentaste bueno gracias Luis no por nada un placer y no quiero olvidarme de Norma Norma la cosa que me olvidé de comentarla al comienzo de la charla y que ella también ha sido un factor determinante de que se pueda llevar adelante por lo menos las jornadas en general y también la jornada de hoy en particular así que no quiero olvidarme de ella porque si no después me va a retar Norma así que vamos a pasar a la presentación de Micaela y luego si daremos tiempo para las consultas bueno Micaela es estudiante avanzada de ciencias geológicas en la facultad de ciencias exactas y naturales en la universidad de Buenos Aires comenzó sus estudios en el año 2014 y actualmente está desarrollando la tesis de grado bajo bueno mi dirección y la de la doctora Silvia Barrero así que más vale que salga todo bien el trabajo final de la licenciatura incluye la aplicación de automatic machine learning para realizar análisis sobre el comportamiento de producción de pozos en la cuenca Cuyán siendo miembro del capítulo estudiantil del American Association of Petroleum Geologists de la Universidad de Buenos Aires tuvo la oportunidad de trabajar como expositora en el stand de la AAPG y el de la Asociación Argentina de Geólogos Geofísicos Petroleros en el décimo Congreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarugos en Mendoza en el año 2018 y participó en el comité organizador del International Conference and Exhibition realizado en el año 2019 en Buenos Aires durante los últimos años ha participado en distintos eventos de divulgación como la Semana de las Ciencias de la Tierra en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y la Muestra de Ciencia, Arte y Tecnología Tecnópolis desde septiembre del año 2019 se desempeña como ayudante de cátedra en la materia Geología del Petróleo para la carrera Ingeniería en Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y junto a un vasto equipo multidisciplinario de profesionales de dicha institución es parte de un proyecto un PIDAE proyecto de investigación y desarrollo en áreas estratégicas con impacto social el mismo se titula aplicación de las tecnologías de información y comunicación a los procesos de enseñanza de aprendizaje en ingeniería del petróleo y tiene como objetivo la aplicación de realidad aumentada y virtual para la observación de reservorios hidrocarburíferos así que bienvenida Micaela y te dejamos ahora para que nos cuentes lo que estás haciendo Bueno muchas gracias Luis empiezo a presentar bueno la idea es compartir un poco sobre mi trabajo final de licenciatura donde lo que estamos haciendo es incursionar en la aplicación de Automated Machine Learning en el análisis de un reservorio plástico de la cuenca acuyana donde una parte importante del espesor de la formación se comporta como un reservorio no convencional de tipo tight entonces para eso primero voy a hacer una introducción breve sobre qué es un reservorio tight cuál es la diferencia con el shale y la importancia de este tipo de reservorios en nuestra matriz energética después sí contarles sobre la metodología de trabajo que estamos aplicando y el uso de Automated Machine Learning para este caso en particular y mostrarles los resultados y comentar las conclusiones parciales porque este es un trabajo que todavía está en desarrollo y que además está en constante modificación en cuanto a los reservorios tipo tight vemos que se encuentran en el grupo de los reservorios no convencionales y la característica principal es su muy baja permeabilidad menor a 0,1 milidaxis recordemos que la permeabilidad es la capacidad de un medio poroso de permitir la movilidad de los fluidos entonces estaríamos frente a un reservorio que en principio no tendría esta capacidad es importante remarcar que la condición de tight no tiene nada que ver con la litología digamos sino que tiene que ver con cuestiones relacionadas a la fábrica depositacional o a procesos diagenéticos post depositacionales en estos reservorios el hidrocarburos se encuentra libre en los poros pero debido a la baja permeabilidad no puede fluir por lo que para producir estos hidrocarburos es necesario realizar fractura hidráulica dentro de este tipo de reservorios podemos diferenciar dos tipos según la posición en la cuenca sedimentaria por un lado están los sistemas de centro de cuenca o los Basin Central Gas System como es el caso de Loma La Lata en Cuenca Neuquina que es el campo de gas más importante del país y por el otro los que se desarrollan en los márgenes de cuenca que son los Shallow Gas System nuestro caso de estudio es probable que sea un reservorio de este tipo bien por otro lado están los reservorios tipo Shale donde a diferencia de los reservorios Tide si es importante la litología ya que se trata de reservorios y inventarios clásticos de grano fino con un alto contenido de materia orgánica donde el fluido se encuentra o bien libre en poros y fracturas o adsorbido en la materia orgánica de las arcillas la característica que si comparten es la baja permeabilidad por lo que la movilidad de los fluidos va a ser casi nula entonces bueno para producir estos hidrocarburos también es necesario realizar fracturamiento hidráulico no está de más recordar que son las rocas generadoras en los sistemas petroleros con reservorios convencionales bueno este es un mapa de nuestro país lo vimos en la presentación de Diana también donde podemos ver todas las cuencas sedimentarias y como vemos en cada una de las cuencas productivas que son las de color naranjita claro hay reservorios de este tipo y podemos ver que son formaciones para las que se estiman cantidades significativas de hidrocarburo presente como recurso las tablas en gris tienen los recursos estimados para las formaciones que son reservorios tipo y vemos que se calculan alrededor de otros 800 trillones de pies cúbicos equivalentes que son más de 22 trillones y medio de metros cúbicos de gas al día de hoy el 20% de la producción de gas y el 20% de la producción de petróleo proviene de reservorios tipo con respecto a los reservorios tipo se estiman recursos de alrededor de 50 trillones de pies cúbicos que es casi un trillón y medio de metros cúbicos de gas y un dato no menor es que el 20% de la producción de nuestro país proviene de reservorios tipo Tite bien teniendo esto en mente y viendo que estábamos trabajando con una formación que presenta todo un sector que se comporta como un reservorio tipo Tite nos preguntamos si era posible generar un modelo que permitiera predecir el comportamiento de los pozos que producen desde esta formación el objetivo era ver si podíamos generar distintos modelos uno para cada yacimiento considerando variables propias de su posición geográfica así como intrínsecas del tipo de cuenca analizado y los factores que controlaron su evolución empezando por el clima y cómo afecta en los ascensos y descensos eustáticos y en las variaciones en la relación alzamiento subsidencia y en la tasa de sedimentación para esto estamos viviendo un flujo de trabajo donde en primer lugar en la etapa de ingeniería de características lo que hicimos fue ver qué datos había disponibles y definir con qué variables íbamos a trabajar en cuanto a la cuenca teníamos datos de los últimos 14 años y medio hasta junio de este año de la producción mensual de toda la cuenca la producción mensual de cada yacimiento producción mensual de cada formación productiva la producción de cada formación en cada yacimiento la producción media diaria para cada mes de toda la cuenca y de cada yacimiento y para algunos yacimientos también teníamos datos de recursos estimados y reservas tanto comprobadas como probadas como posibles con respecto a la formación que es el objeto de análisis de todo este trabajo tenemos datos de la profundidad de la que se encuentra en cada yacimiento del espesor la litología y también hay datos de porosidad permeabilidad y saturación y tenemos algunos datos de viscosidad densidad presión y salinidad de los de los fluidos y después tenemos un montón de datos de cada pozo de la cuenca acuyana que en los últimos 15 años produjo desde esta formación tenemos la producción mensual de petróleo gas y agua si fue necesario hay algún tipo de inyección de qué cuándo cuánto el tiempo de extracción efectiva el tipo de extracción con el que opera el estado de los pozos la profundidad y la ubicación bien acá les muestro para que vean más o menos dónde están ubicados los pozos estamos al sur sudoeste de la ciudad de Mendoza este acá es el embalse de potrerillos cada pin es un pozo y cada color es un yacimiento son 130 pozos perforados entre 1959 y 2016 y tenemos datos desde hace más de 14 años que son más de 5200 días de producción son pozos operados por distintas empresas que tienen diferentes mecanismos de extracción y donde la formación productiva se encuentra en profundidades muy diferentes el pozo donde esta formación está más somera la encuentra los 60 metros mientras que después hay pozos donde esta formación está más de 4500 metros de profundidad entonces lo primero que se hizo fue hacer un análisis exploratorio de los datos que teníamos de la formación en cada yacimiento como para empezar a ver si podíamos establecer alguna relación o encontrar algún patrón lo que hicimos al principio fue llevar todas las propiedades a escala logarítmica y graficarlas como para ver la configuración de las curvas como podemos ver la distribución de la profundidad no tiene nada que ver con el comportamiento de las otras características así que en principio al menos para esta instancia de trabajo no la vamos a considerar como un factor significativo lo otro que es interesante es ver que la saturación varía muy poco si bien acá si vemos un pico que acompaña las curvas el resto de la gráfica se mantiene constante entonces al no tener ninguna variación para esta instancia tampoco nos estaría sirviendo mucho entonces en base a esto definimos que íbamos a trabajar con la relación entre espesor porosidad y permeabilidad cuando graficamos estas curvas por separado vemos que el espesor mantiene una buena relación con la permeabilidad aunque con la porosidad no tanto y que las curvas de porosidad y permeabilidad podrían tener una forma similar y cuando decidimos ahondar en esto graficamos el espesor contra la porosidad y la permeabilidad y la porosidad versus la permeabilidad como para ver si existía alguna relación cuando hicimos los gráficos del espesor los gráficos de estas propiedades versus el espesor vemos que la recta no tiene un buen ajuste pero cuando graficamos porosidad versus permeabilidad si se vislumbra una relación como en este caso estamos trabajando con depósitos de sedimentos clásticos fluviales es consistente el resultado que se obtiene con las relaciones porosidad y permeabilidad observadas más allá de este análisis en particular con Machine Learning la idea es más adelante usando esta relación poder partir de la permeabilidad para calcular la porosidad y al revés poder también calcular la permeabilidad a partir de la porosidad esto nos va a permitir o nos permitiría en realidad más allá de la prexión completar datos faltantes en función de la regresión por otro lado hicimos gráficos de radar para cada yacimiento estos gráficos de radar son buenas herramientas visuales como para comparar conjuntos de características distintas lo interesante acá es ver la distribución de las características la forma que toman y después comparamos cada yacimiento con el yacimiento de estructura cruz de piedra lununta que es el yacimiento del que tenemos más datos entonces es el que estamos tomando como referencia como podemos ver los comportamientos de los yacimientos al menos con respecto a estas propiedades es muy similar entonces dijimos bueno si son yacimientos parecidos podrían llegar a tener rendimientos parecidos y ahí es donde pasamos al análisis del comportamiento de los pozos para ver su rendimiento por el momento estamos trabajando con el yacimiento estructura cruz de piedra lununta porque es el yacimiento donde los datos que tenemos están más completos y además es el yacimiento donde tenemos más pozos lo primero que hicimos fue graficar la producción de petróleo de todos los pozos para los primeros 100 meses de explotación y a simple vista ya se observa una caída se ve la declinación de la curva de rendimiento ahora cuando graficamos cada pozo de manera individual esa tendencia parece desaparecer pero calculando la producción media de todos los pozos obtuvimos esta curva donde volvemos a encontrar esta declinación una cosa interesante que vemos es que pasando los 100 meses de producción hay una mejora en el rendimiento y a partir de acá es que surgen interrogantes con respecto a por qué estaría ocurriendo esta variación de la curva podría ser por una campaña poste en producción y terminación de pozos por exploración de pozos nuevos algunos proyectos de recuperación secundaria no lo sabemos con certeza pero es algo a tener en cuenta y habría que ver por ejemplo si para los otros yacimientos ocurre algo similar bien esta tendencia decreciente también se observa en otros gráficos como en estos boxplots graficamos la producción de cada pozo para el primer mes a los 6 meses y después de un año lo que vemos es que la mayoría tiende a agruparse en valores de producción cada vez más pequeños digamos siendo consistente con la gráfica anterior y por otro lado realizamos estos mapas de calor comparando la producción del primer mes contra primero la producción del segundo mes como para ver qué distribución tenía la relación entre el primer y segundo mes de producción y después hicimos lo mismo pero comparando al primer mes con los meses 2, 24, 36, cada un año y lo que vemos es que la distribución de los datos es similar la mayor densidad se encuentra siempre en el mismo cuadrante esto nos estaría indicando que los pozos que tuvieron mejor caudal inicial siguen con la misma tendencia y son aquellos que al menos hasta el mes 56 tienen el mejor caudal nos queda corroborar si este comportamiento se mantiene a lo largo de todo el periodo de tiempo analizado pero podemos llegar a pensar que sí se mantendría bien y lo último que hicimos fue tomar la curva de rendimiento media en el tiempo de todos los pozos y realizamos una proyección de 12 meses más como para tener una idea de cómo podría ser el comportamiento para los pozos en este yacimiento en los próximos 12 meses acá los puntitos son los datos que tenemos la curva azul es la línea de tendencia y en celeste está marcado el rango de incertidumbre bueno en principio por el momento esto es todo lo que tenemos hasta ahora repito es un trabajo que no solo está en proceso sino que está modificándose todo el tiempo la idea es ir viendo qué funciona y qué no entonces resumiendo pudimos encontrar relaciones significativas entre la porosidad y la permeabilidad lo cual es consistente geológicamente vimos que los distintos yacimientos tienen características muy similares lo cual nos lleva a preguntarnos si esto implica que sus rendimientos sean similares también cuando hicimos el análisis del rendimiento en el yacimiento estructural de Pera no sabemos que presenta una declinación del 14% y realizamos una proyección para el rendimiento de los pozos de este yacimiento para el próximo año bueno cómo seguimos desde acá lo primero que habría que hacer es fijarnos si la proyección funciona están hechas con datos hasta junio de este año entonces habría que ver si la producción de estos meses se ajusta con las proyecciones que hicimos como para ver si son varias o no habría que ver los efectos de la pandemia en la producción por ejemplo pero bueno después vamos a comparar los rendimientos de los pozos en los otros yacimientos como para ver si efectivamente el hecho de que tengan características similares implica rendimientos similares o no y a partir de eso generar modelos para cada yacimiento en particular y finalmente poder caracterizar al sistema petrolero de la cuenca acuyana teniendo en cuenta el tipo de cuenca y su evolución todo esto es lo que vamos a usar para construir un sistema experto que genere modelos que funcionan como inputs en una red neuronal a partir de la cual poder obtener posibles modelos generales para la cuenca acuyana la idea es que este modelo nos permita conociendo la ubicación de los pozos de mejor rendimiento extrapolar todas estas características como para poder proponer con cierto grado de certeza localizaciones para nuevos pozos bueno estos son los objetivos a largo plazo todo este trabajo como mencionó Luis es parte de un proyecto de investigación que se está llevando adelante en conjunto con la facultad de ingeniería de la UBA así que nada mi agradecimiento con ellos por dejarme ser parte y sobre todo a la doctora Silvia Barredo y al doctor Hernán Merlino y bueno por supuesto al doctor Luis Estinco que junto con la doctora Barredo están dirigiendo este trabajo final de licenciatura bueno muchas gracias Mica excelente muchas gracias este si realmente tenemos no podemos dejar de mencionar al doctor Hernán Merlino que es quien no solamente te está guiando a vos también nos está guiando a nosotros con todo este enorme manejo de datos así que le agradecemos también su buena predisposición muy interesante todo ambas presentaciones y estaríamos en condiciones de pasar a a a las consultas aquí tenemos una consulta para Diana que pregunta qué se sabe de la impureza importante que es el helio en el shale gas bueno si se sabe y se estima que hay lugares que pueden tener helio sería buenísimo que tengamos reservores de helio porque no hay en Argentina es un gas muy caro que se importa de Estados Unidos es muy difícil de cuantificarlo en laboratorio hay que hacer algunas modificaciones igual no está todavía comprobado hasta lo que yo sé en la empresa estaba con un proyecto pero no está definido bien en cuanto a qué porcentajes no está todavía cuantificado a nivel país cuánto helio puede llegar se estima que puede haber pero todavía no todo esto tiene que ver porque las cromatografías que se usan para cuantificar el helio el gas que usa es helio así que tienen que hacer todas modificaciones en los laboratorios para poder cuantificarlo así que bueno lo más grave yo no le diría que es una impureza si fuera una impureza estaría bueno contar con helio y separarlo sino lo más grave es el dióxido de carbono que estamos teniendo y que trae problemas de corrosión ese sí que es un problema y ahí va que estar trabajando también en cómo lo vamos a separar si lo vamos a almacenar si lo vamos a reinyectar yo encararía por ese lado y ya que estamos que hablaste del dióxido de carbono ¿tenés idea de cuán variable es ese porcentaje de dióxido de carbono? no tengo tengo alguna idea que puede variar del 20 al 40% según los reservorios puede variar en los no convencionales ¿no? pero en el convencional sabemos que hay Cerro Fortunoso es un reservorio que tiene en el no convencional puede variar hasta lo que yo tengo entendido que puede variar del 20 al 40% pero está afectando está trayendo problemas ese 20-40% está trayendo problemas ah mirá perfecto bueno esa era la pregunta de Victoria Bequeris eh Geraldine Rojas bueno dice que le encantó la presentación también para vos Diana bueno y dice que todo el trabajo hecho es a nivel de laboratorio y poco en campo y a eso bueno después yo voy a hacer un comentario y quería preguntarte si tenés idea del uso de nanomateriales a nivel de campo en nanomateriales más específico ¿qué tipo? porque nanomateriales ya estamos hablando de nanosulfactante de nano no algo específico no no está especificado pero bueno comentanos tú comento digamos nanosulfactante bueno es una tecnología nueva que se está usando y que se están ofreciendo y que la idea era probar en Estados Unidos hay empresas que los usan no está de un uso así ampliamente difundido incluso se está usando también para recuperaciones de Thai gas usar nanosulfactantes para mejorar la recuperación en el Thai o para también mejorar el tema del flow o los problemas de daño que puede haber por bloqueo de agua cuando uno hace un fracturamiento hidráulico pero bueno respecto a eso también nanomateriales podemos hablar de nanotrazadores también que se estén trabajando tipo de ADN y trazadores especiales que puedan estar usándose tanto para el no convencional como para el convencional está todo en etapa de incipiente no está desarrollado incluso todos los proyectos que les comenté en Estados Unidos hay muy poco reportado y reportaron muy poquitos exitosos así que en la Argentina todavía hay mucho para hacer quiero agregar algo más se está hablando de que cuando uno tiene e inicia un proyecto de un desarrollo de no convencional ya cuando vamos por el 20% de la curva de declinación ya tendríamos que estar pensando en hacer una recuperación mejorada muy rápidamente no dejar que caiga tanto el caudal porque después parece que es mucho más complejo revivir un pozo que hacer una prueba antes mejorarlo antes o hacer algún tratamiento antes perfecto buenísimo si yo quisiera agregar también que este con respecto a la pregunta de Geraldine que en el caso de la cuenca acuyana en la formación calcheuta ya hace más de 20 años que se están haciendo trabajos de campo y también se están haciendo trabajos de laboratorio al respecto lo que pasa que claro la formación calcheuta no es tan fashion como vaca muerta entonces digamos forma parte de la deep web calcheuta como las otras entonces no 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 está en en el radar por ahora pero sí efectivamente se están haciendo trabajos así que bueno gracias bueno Alejandro Leciñana pregunta ¿existen proveedores de CO2 en cantidad suficiente para trabajar en recuperación terciaria? esto tiene que ver con preguntas que hicieron el viernes pasado también el tema proveedores de CO2 acá los proveedores de CO2 son las empresas de gases como Praxer El Liquide y todas esas proveen CO2 de calidad alimenticia digamos nosotros no necesitamos en el petróleo una calidad alimenticia entonces los valores los precios son 10 veces más de lo que sale en Estados Unidos lo que habría que ir pensando es que vamos a hacer con yacimientos que estén produciendo CO2 de separarlo o de las centrales energéticas recuperar ese CO2 que hace bastante se viene hablando cómo lo recuperamos y qué hacemos y generar a partir de ahí proveedores va a estar difícil porque en Estados Unidos la mayor cantidad de CO2 proviene de reservorios naturales y eso es más fácil tener un reservorio de CO2 para hacer una recuperación terciaria acá estamos complicados con eso tendríamos que pensar en recuperarlo a partir ya sea de plantas eléctricas o a partir de la producción de gas y poder incluso purificarlo porque siempre tiene mejor rendimiento cuando está al orden del 90% claro eso que decís es fundamental en Estados Unidos por ejemplo hay domos en Louisiana que tienen 6 TCF de CO2 que son los que se utilizan para hacer esos barridos de terciaria sí la terciaria de ellos está avanzada en el CO2 claro y así como también la reutilización del CO2 industrial tal cual y acá se han intentado elaborar algún tipo de proyecto pero la realidad es que el desarrollo tecnológico y las actividades industriales no necesariamente coinciden geográficamente con las necesidades con lo cual es lo que estamos diciendo siempre decimos lo mismo es un problema geográfico tener la fuente cerca de donde uno la produce es lo mejor donde uno tiene que reutilizarla sí sí tal cual bueno gracias Diana ahora hay una pregunta de Marisa Cecilia para Micaela ¿qué aplicaciones pueden darle las empresas al proyecto que está desarrollando? bien el gran objetivo es poder modelar la cuenca cuyana como para poder predecir con cierta certeza dónde hacer los pozos con más producción la idea es poder saber de antemano dónde está la mejor producción dónde está la mayor probabilidad de tener la mejor producción antes de hacer el pozo perfecto claro y además de alguna manera adelantarse también a cuál sería el comportamiento de los mismos hay otra pregunta también para Diana Alejandro Lesiniana ¿hay diferencia en la proporción de los norms natural occurring radioactive materials en los yacimientos convencionales y los no convencionales? la verdad que no tengo conocimiento no puedo decirle la proporción de este tipo de materiales no puedo contestarle esa pregunta yo puedo aportar aporto el caos depende mucho del tipo de shape hay algunos que puede haber algún incremento hay otros que no la realidad es que en general cuando uno analiza el agua de fracturación hidráulica cuando estás como fracturando que por supuesto no tiene norms y observas y analizas el agua de flowback el resultado es que te aparecen trazas pero la realidad también muestra que vos haces un proyecto de recuperación secundaria y estás invadiendo haciendo water flooding también vas a tener trazas ¿por qué? porque en realidad toda esta materia orgánica suele tener muchísima muchísima afinidad con sobre todo el 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 uranilo que es muy muy móvil soluble entonces forma parte del digamos pero no no es en principio no es para preocuparse con lo que está sucediendo en Vaca Muerta existen documentos que señalan algún incremento pero no sustancial pero sí un incremento de norms en otros shapes acá hay otra pregunta también para vos Diana ok bueno son siglas GCC dice ¿no se evalúa acá todavía la posibilidad de almacenar CO2 en pozos en desuso? bueno yo creo que pronto se va a tener que pensar en la posibilidad por el tema de las tasas de carbono y de todo esto del pacto de lo de París del acuerdo de París todavía no es una obligación pero a nivel internacional cada vez se están poniendo más con este tipo de cosas incluso para las empresas petroleras se está haciendo almacenamiento subterráneo de gas pero no de CO2 sino de gas natural para la época de verano y para después reinyectarlo en la época de invierno eso sí hay empresas que lo están haciendo empresas petroleras chicas y algunas no tan chicas respecto al CO2 no se está pensando y deberían empezar digamos yo creo que ya en el futuro es empezar a buscar pozos más que nada en desuso o que sean proclives a poder aceptar CO2 o algún otro gas pero bueno tiene que ver también con la política energética del país y hacia dónde vaya a ir digamos no perfecto no sé Luis si vos tenés algún conocimiento más respecto al tema del almacenamiento no lo que pasa que hay lo que se usa mucho en digamos hay proyectos en Estados Unidos por ejemplo y en Europa también en Europa que justamente se reacciona al CO2 con rocas volcánicas con eso se obtienen carbonatos y eso después tiene una reutilización industrial digamos otro tipo de proyectos pero para eso necesitas lo que vos decís necesitas ya tener un concepto una política y eso te sirve para bajar la emisión de dióxido de carbono después conseguir bonos verdes digamos tal cual es probable que se lo pidan ¿no? en un futuro las empresas petroleras claro y después también tiene digamos lo interesante es que después poder reutilizar esos materiales que terminan digamos que es una diagénesis una diagénesis antrópica en donde el resultado final termina siendo la posibilidad de reutilizar esos materiales y esos nuevos carbonatos depositados con fines industriales gracias Diana yo tenía una pregunta para para Micaela porque me gustaría que que comentes un poquito cómo fue vos mostrabas un flujo de trabajo y de alguna manera cómo cómo empezaste a trabajar con el tema de Machine Learning y y un poquito cómo fue ese salto del microscopio de la estructura sedimentaria al manejo de una cantidad de datos números cinco mil y pico de día de trabajo y qué sé yo me parece interesante que que menciones eso bueno en realidad empecé por acercarme a a ustedes como para ver si podían dirigir mi trabajo final de licenciatura y justo se dio que Silvia estaba trabajando en este proyecto y bueno cuando me comentaron de qué se trataba yo enseguida dije que sí que me parecía que estaba buenísimo aparte la realidad es que es una temática que no se trata mucho en el departamento de geo entonces me parecía súper interesante poder incursionar un poco más sobre todo para aprender así que de todas maneras obviamente la tesis va a tener rocas y microscopio y todo lo que tiene que tener la tesis de geología obviamente ¿y tuviste que aprender algunos programas? sí sí estuve fue fue como complicado porque no nada nunca hice nada de eso entonces bajar y programar y que no sé de la pantalla negra con letras blancas que tocas algo y no sabés si la computadora se te apaga o no no sabía y resulta que eran cosas tan simples como escribir install y el programa que querías instalar y le dabas enter y lo instalabas y era como wow así que nada todavía estoy aprendiendo igual la realidad es que estoy como muy lejos de tener algún tipo de conocimientos es más que nada sentarse y tratar de que salgan las cosas y cuando no salen tratar de encontrar donde está el error y bueno hasta que salgo y si no lo llamás al doctor Hernán Merlino y decir Hernán por favor ayúdame sí sí ni hablar ni hablar de hecho así fue bueno me parece que no hay más consultas o dudas yo por supuesto les agradezco a Diana a Micaela al comité al comité organizador de las jornadas que han tenido la voluntad de armar este grupo de charlas los días viernes y no habiendo más consultas o dudas los invito a que disfruten del fin de semana que se cuiden y nos encontraremos el viernes de la semana que viene así que de mi parte muchas gracias gracias Diana gracias Mica Darío Paula Norma así que y Hernán bueno muchas gracias a todo el grupo organizador Luis gracias a vos a Norma muchísimas gracias a todos por haber 400 wanting la a